Pero el sábado pasado tuve una boda preciosa en Écija, en España, está en la provincia de Sevilla, pero está muy cerquita de Córdoba, casi más cerca de Córdoba que de Sevilla. Y este sábado próximo tengo otra boda. Son dos bodas que son muy distintas, son muy distintas. La primera ha sido de un ecuatoguineano que pude ayudar a que viniese a España a estudiar la carrera, que se llama Reginaldo Menene, y se enamoró y se ha casado con una cordobesa. La segunda boda, que es el próximo sábado, es de una holandesa que se ha enamorado de un cordobés. Entonces, por diversas circunstancias, pues he dicho, voy a hacer algunas reflexiones sobre si es lo mismo casarse o convivir, si se pueden equiparar, si es tal cual lo uno equivale al otro. ¿Por qué? Pues porque esta chica que voy a casar, que es estupenda, holandesa, no estaba bautizada, no estaba bautizada, no conocía la fe. Entonces vino a España, se enamoró de un chico, empezaron a convivir, y cuando estaban pensando en casarse, le dijeron que, bueno, que sí, que se podía casar por la iglesia. Entonces ella, cuando recibió la propuesta de su novio de casarse por la iglesia, dijo, sí, ¿por qué no? Claro que sí. Y le dijeron, bueno, pues lo único que tienes que comprometerte es educar a tus hijos en la fe católica. Así que, ella dijo, pero la fe católica, yo no la conozco. Entonces, y hace un año empezó a crecer en su fe católica total, que se ha bautizado, y ahora se va a casar. Entonces, voy a lanzar las preguntas que tengo, y las inquietudes que tengo, porque cada vez más gente, cuando empiezan a tener una relación de noviazgo, ven normal, yo no voy a decir que esto es en todos los casos, ¿de acuerdo? Porque siempre hay casos y casos. Normalmente, cuando una pareja va a convivir, no significa que tenga un proyecto de vida. Normalmente. He observado que cuando se va a convivir, rara vez se tiene un proyecto en mente. Esto es así. Cosa que, por ejemplo, ahora, en este caso, una pareja que estaba conviviendo y decide casarse, sí tiene un proyecto en mente. Me he dado cuenta de que hay grandes diferencias entre convivir y casarse. Abro el debate, ¿de acuerdo? Yo voy a decir mi opinión y la opinión de la Iglesia. Que está razonada. Tiene su miga. Tú puedes tener otra opinión, pero a lo mejor no has considerado las razones que voy a dar. Sin querer ofender a nadie, me voy a tratar de explicar, porque me parece que es la convivencia no sacia todos los anhelos que tenemos ni el modo como deseamos ser amados. Esto lo digo, yo no estoy, yo ni convivo ni me voy a casar. Pero muchísimas personas me abren su conciencia, me abren su corazón, sus inquietudes y me las encuentro en toda situación. Vosotros sabéis que nosotros los sacerdotes lo que buscamos es acercar a toda la gente a Dios. Toda la gente. No importa si está aquí, si está aquí o si está aquí. No importa si es católica o no. Nosotros queremos que conozcan todos el amor de Jesucristo. Entonces, el matrimonio católico que es el proponerte amar al otro con el amor de Jesucristo que no tiene límites, pues no está incluido simplemente en el hecho de convivir. Así que, os voy a decir por qué me parece a mí que la convivencia no le llega al matrimonio. Y es porque en la convivencia se puede llegar a una parálisis del deseo. Y esto es lo que os quiero dejar a vuestra reflexión para que me lo digáis si sí o si no. Yo veo parejas que se van a convivir y les parece un gran paso. Y lo es porque, oye, te pones completamente en mano del otro, le entregas tu tiempo, tu convivencia, tu vida, tu cuerpo, cuando se convive como si ya estuviesen casados, pero se produce una parálisis del deseo. Es decir, como si entraras en una rotonda y no salieras. Te estás moviendo, estás haciendo algo, estás conviviendo, pero estás en una rotonda de la que no sales. La convivencia por sí misma no te está pidiendo cada día que superes tu capacidad de amar. Mientras que el matrimonio, o sea, cuando tú fundas el matrimonio y tú pones las palabras que ponen los novios cristianos en sus bocas, entonces estás poniéndote un proyecto de vida entusiasmante para cada día. La convivencia, que muchas veces empieza por un motivo muy sincero, ¿sabes? La gente que dice yo voy a convivir con él y para mí ya es como si estuviésemos casados. Yo recuerdo que en una ocasión a una persona queridísima, queridísima por mí y mi familia me dijo eso, que ya estaba conviviendo, estaba conviviendo con su novio. Bueno, entonces me preguntaron que qué me parecía. Esto ya lo he contado en algunas ocasiones así que os lo cuento ahora brevemente. Yo le dije que me parecía que era injusto. Entonces no importa lo que me parezca a mí ahora mismo. Pensad ¿tú podrías mantenerte en una situación en la que realmente tú eres consciente de que está sucediendo una injusticia y precisamente tú estás haciendo una injusticia con la persona a la que más amas? Para mí pero creo que aunque yo no pensara esto es así al margen de que yo lo piense o no para mí el hecho de convivir sin casarse era una injusticia. ¿Por qué? Pues porque hombre el hecho de convivir significa también el estar dando garantías a futuro del uno para el otro porque el amor siempre busca la totalidad entonces la totalidad de la vida cuando yo te doy mi vida no te digo te quiero tanto que te voy a dar siete días y medio o te quiero tanto que voy a estar casado contigo tres meses y 22 días eso no es un amor como para que tú digas pues lo dejo todo y me voy contigo para estar tres meses contigo no sé pues seamos amigos y hagamos un viaje ¿sabes? pero casarte o sea decir me voy dejo todo dejo mi padre mi madre mi familia y me voy contigo eso es si yo percibo que tu amor implica la totalidad bueno para no enrollarme lo que dije es me parece injusto porque me parece injusto porque tú pones le pones a ella en ocasión de ser madre de tus hijos para toda la vida pero tú no te comprometes a ser padre de sus hijos para toda la vida que es lo que hace uno en el matrimonio yo mi futuro lo quiero contigo entonces tú sabes que el fruto de vuestro amor va a caer en un lugar seguro y además que no vas a llevar tú solo lo que suponga de carga eso da una gran seguridad pero y si no hay ninguna promesa bueno y la segunda cosa es que les dije pues es que me parecéis una pareja buenísima que es lo que me suele parecer cuando hay una pareja que se va a convivir y se quiere tanto que toman ese paso digo pues una pareja buenísima seguramente las que yo conozco si lo son pero no están dando los pasos correctos para que este amor crezca y todavía estén más unidos en pareja ¿por qué? porque dentro de dos o tres años uno de los dos se va a preguntar ¿por qué no ha querido jurarme amor eterno en público? y solo hay una respuesta y es que uno de los dos no quiere que sea para siempre entonces esto siembra una desconfianza y la desconfianza es contraria al amor así que me parece que el hecho de irte a convivir con una persona sin casarte implica algo que es contrario al amor y que no funciona para fortalecer la relación de pareja entonces se sufre una parálisis de los deseos profundos o sea si tú estás bueno ya está ¿vale? ya he decidido irme a convivir los novios se han decidido irse a vivir juntos ¿por qué? porque ahorran el alquiler porque están más cerca del trabajo porque lo que quieras pero ahí no solo es por amor no solo no solo Gracias.